Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del Deportivo Táchira. Bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de nuestro sitio oficial en Instagram. Hoy cuando tendremos un invitado súper especial para lo que es protagonistas a los negros. Se trata de Manuel Sandhaus, portero del equipo Deportivo Táchira durante varias temporadas, un hombre que le dio muchísimas alegrías. Ahora sí, aquí está Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido al sitio oficial del equipo Deportivo Táchira. Carlos, saludos, qué gusto escucharte. Un placer, muchas gracias por la entrevista y bueno, de antemano enviarle un saludo y un gran abrazo a toda esa afición del glorioso Deportivo Táchira. Sí, el equipo donde tuviste la mayor parte de tu carrera, ¿no, Manuel? Sí, fue el equipo donde pasé la mayor cantidad de años de mi carrera. Yo profesionalmente jugué 22 años a nivel profesional, pero fue ahí en Táchira donde pasé la mayor parte de mi carrera como jugador activo profesional. Bueno, Manuel mide un metro ochenta y siete de estatura. Su hijo también es portero, también pasó por el equipo Deportivo Táchira. Por allí lo vimos siendo de un muchachito. Hoy día le está acompañando allí en Quito, donde está hoy Manuel Sandhaus. Manuel está dedicado a ser entrenador de porteros. Allí está en el equipo de la Universidad Católica de Ecuador como entrenador. Hace un momento apenas estaba trabajando con sus muchachos en línea para hacer sus entrenamientos respectivos. Pero hablemos de lo que fue esa primera llegada del equipo Deportivo Táchira. Manuel, fue por el año 2004 un equipo que tenía una mujer como presidenta y que tenía un jovencito, un joven César Farías, que se encargaba del equipo Deportivo Táchira y que tenía en la mira la Copa Libertadores de América de ese año y tuvo en la mira a Manuel Sandhaus. Sí, Carlos. La verdad, mi llegada se da más que todo por el profesor Marcos Matías, que era muy amigo mío. Habíamos hecho una gran amistad en el Deportivo Táchira. Yo, en ese año antes, estaba jugando acá en Ecuador, casualmente, en el Espoli de Quito. Y Marcos me hace una llamada haciéndome saber que había un interés del Deportivo Táchira. Entonces, casualmente, en diciembre a mí se me acaba el contrato en Ecuador. Viajo a Venezuela, me integro al Carabobo Fútbol Club, donde yo, para no quedarme totalmente inactivo, decido jugar en Carabobo dos meses. Y ya estábamos un poquito más cerca, ¿no? Ya nos comunicábamos mucho más seguido con Marcos Matías, hasta que una vez nos tocó enfrentar... ...formal con Marcos Matías, con César Farías. Y en diciembre, casualmente, me llama ya la presidenta Miriam, donde me hace un gran ofrecimiento. Lo pienso, porque acá también tenía ofertas en el Ecuador. Pero, sabiendo que era un equipo histórico como Táchira, con esa gran fanaticada que iba a jugar Copa Libertadores, pues, termino decidiendo por quedarme, ¿no? Esa fue la primera llegada mía al Deportivo Táchira. Y vaya llegada con un equipo que fue protagonista, que para ese torneo fue subcampeón, pero que paralelamente jugó la Copa Libertadores de América, y es el torneo Libertadores de América donde más lejos ha llegado el equipo Deportivo Táchira. Con un César Farías, vamos a estar claros, con un grupo de jugadores jóvenes, algunos no muy conocidos para la fanaticada Uri Negra, algunos de ellos, incluso, lo recuerdo claramente, levantaron comentarios negativos de algún sector de la prensa para ese momento, pero un grupo que terminó callando la boca a todo el mundo, ¿no? Sí, en el principio había muchos comentarios, muchas dudas, por el profe César Farías, que era bastante joven, que no tenía mucha experiencia como director técnico en el medio, un equipo también de mucha juventud, y se habló bastante, se hablaron, hubo muchísimos comentarios al respecto, pero conforme fue pasando la Copa, los partidos, fuimos demostrando que sí se podía, César Farías, para mí, aparte de técnico, no teníamos psicólogos, pero él hacía como psicólogo, porque el mensaje que enviaba, o que nos enviaba a nosotros como jugadores, era de garra, de que sí se podía, de que se le podía jugar de igual a igual a cualquier equipo, y nosotros como jugadores, el equipo se fue convenciendo poco a poco, de que sí lo podíamos lograr, empezamos a sacar resultados, empezamos a pasar de fase, y mira, llegar a cuartos de final de una Copa Libertadores, estar entre los 8 o 12 primeros de América, pasando y superando equipos de mucha historia, para mí fue un gran logro, ¿no? ¿No les ha llamado la atención a ustedes, al grupo de jugadores, la juventud de César, y ese contraste, entre su juventud, y la forma de manejar el grupo? Sí, sí, yo personalmente no lo conocía, era mi primer año, que él me iba a dirigir, pero realmente quedé sorprendido, e impresionado, de la personalidad, que tiene César para dirigir, para manejar el grupo, en ese equipo, habían muchísimos jugadores, de mucho recorrido, de mucha jerarquía, y la verdad que César, respondió, respondió a todas las dudas que habían, a todos los comentarios, un profesor sumamente respetuoso, y que supo manejar en esa época, el grupo, el equipo en general, se llevó a cuartos de finales, se estuvo peleando todo el torneo, clausura, pero que al final, pues no nos dio para salir campeones, y nos salimos subcampeones, pero se hizo un gran año, ¿no? De esa Copa Libertadores, por supuesto que hubo momentos muy emocionantes, el partido con River, el partido con Nacional, pero para ti en particular, ¿qué partido de esos que jugaron, te dejó marcado? Mira, creo que fue el de Nacional de Uruguay, en octavos de final, ya para pasar a cuartos, se le gana en San Cristóbal, 2 a 0, y en Uruguay, ellos creo que nos empatan, 2 a 2, y todavía quedaban mucho tiempo, quedaban como 6 o 5 minutos por jugar, y ese equipo se nos venía encima, y se nos venía encima, nos tiraba al centro de todos lados, me acuerdo que estaba Gabriel Sichero, mandaron a Sichero de delantero, y bueno, en un córner, yo logro agarrar la pelota, hicimos un contragolpe, donde Leo Bielma se fue prácticamente, que solo con el arquero, y logramos hacer el 3 a 2, entonces, ese partido para mí, me marcó muchísimo, porque pasamos a un grande de Sudamérica, la presión que teníamos en ese partido, porque se nos venían encima, y veíamos que nos estaban superando, bueno, ese momento fue de mucha alegría, hacer ese gol, porque nos dio una tranquilidad bárbara, y de ahí ya pasar al cuarto de final, que era súper histórico, ¿no? Ya tenías recorrido en el fútbol nacional e internacional, en la selección nacional, para ese momento era la primera vez, que te vestías con la camiseta del equipo deportivo Táchira, que tenías esa fanaticada exigente, a los medios de comisión de San Cristóbal, exigiéndote, metiendo presión, ¿cuál fue esa primera impresión de ese partido, ese primero por el equipo deportivo Táchira, muy corto, de solamente 6 meses? Sí, mira, yo como, como, como rival, que, que, a veces que me enfrentaba con el deportivo Táchira, yo estando en otros equipos, veía la presión que se generaba, veía el ambiente que había, la fanaticada que viajaba a todas las canchas del país a apoyar a su equipo, desde niño también fui viendo la historia que tenía el deportivo Táchira, porque siempre lo seguía, a pesar de que soy de media, pero siempre veía esa competencia, esos clásicos de Táchira estudiantes, estudiantes Táchira, Táchira ULA, entonces, pues ya tenía en mi, en mi memoria, en mi cabeza, que Táchira era un grande, eh, todos los comentarios que se hablaban, lo que uno percibía cuando enfrentaba a Táchira, entonces, pues, eh, eso me llevó a, a, a no pensarlo dos veces, cuando, cuando hablé con César, cuando hablé con Marco Matías, y posteriormente, cuando me llama la, la presidenta Miriam, ¿no? Sabía la responsabilidad que tenía, se iba a jugar una Copa Libertadores, y, y para mí era, eh, una gran expectativa ir a ese equipo, demostrar, y gracias a Dios, pues, salieron las cosas bien. Bueno, te vas del deportivo Táchira, tu carrera continúa, eh, pero la verdad da muchas vueltas, dicen que el mundo es un pañuelo, el que hay que dejar las puertas abiertas, llega el año, eh, y vuelve la junta directiva, una nueva, del equipo de deportivo Táchira, diferente de aquella, comandada por Miriam Martínez, a conversar, con Manuel Sánchez, para ese momento, el técnico del equipo deportivo Táchira, pasaba la Copa América, regresaban a por lo nuevo, y Carlos Maldonado, un ídolo de la fanaticada, táchirense, se encargaba del plantel, y llama a Manuel Sánchez, Mau, ¿cómo fue ese retorno? Mira, Carlos, eh, yo estaba, en ese año, eh, estaba en el Unión Atlético Maracaibo, unos años antes, eh, había sido dirigido por Carlos Maldonado, en, allá en Zulia, en Maracaibo, eh, salimos campeones, en el Unión Atlético Maracaibo, y, bueno, en ese momento, a los días de salir campeones, me llama el, el presidente del equipo de, de la Unión Atlético Maracaibo, y me dice que quería traer a Juan Henao, entonces, la verdad, me sorprendió, porque veníamos de, de salir campeones, yo venía de tener una actuación bastante buena, y no me pareció justo lo que me estaba diciendo en ese momento, ¿no? Lo respeté, pero, pero, pero la verdad, pues, me incomodó muchísimo, eh, yo lo pensé, uno o dos días, y terminé diciéndole al presidente de Juan, que yo me quería ir, que no iba a aceptar, que trajera a Juan Henao, respetaba la, la, la decisión de él, pero, que yo daba un paso al costado, él lo entendió, logramos llegar a un acuerdo, porque yo aún tenía contrato con ellos, logramos llegar a un acuerdo de salida, y bueno, me quedo unos días en Maracaibo con mi familia, y, y creo que recibí una llamada del Deportivo Lara, cosa que no me, no me apeteció muchísimo, seguí todavía, este, esperando, yo era compañero de Mickey Mea Vital, y me acuerdo en el Unión, y Mickey una noche me llama, y me dice, eh, mostro, porque él me decía, mostro, San Jao, este, por ahí me llamó Karina Zafo, preguntando por ti, le doy tu número, y le dije, claro, dale, dale, dale mi número, y hablamos, bueno, ese mismo día me llamó Karina Zafo, y ese mismo día, eh, llegamos a un acuerdo, concretamos todo, me hizo una oferta sumamente buena, y, y de una vez al otro día le firmé, me mandó el contrato por correo, firmamos, y ya en enero yo estaba en, en San Cristóbal, a las órdenes de Carlos Maldonado. Bueno, y vaya decisión, ¿no? Valió la pena, espera, dos campeonatos, dos estrellas, tres torneos cortos, se sumaban a ese ya subcampeonato, que habías conseguido con el equipo deportivo Táchira, pero fue boca de oro la tuya con Táchira, de 2007 a 2012. Sí, ya, ya había, ya habiendo estado en el 2004, sabía, perfectamente a lo que iba, a la presión que genera jugar, en el, en el, en San Cristóbal, en el deportivo Táchira, el compromiso que uno tiene, la fanaticada, San Cristóbal en una ciudad netamente futbolera, la radio, los medios de comunicación, entonces yo ya sabía lo que iba, eh, y tengo una anécdota que Carlos, Carlos Maldonado, el primer día que llego, me dice, Manuel, eh, aquí tenemos que salir campeones, porque si no, nos votan a todos a final de campeonato. Entonces, imagínate, imagínate la, la presión que, que genera estar ahí, aparte él me dice, el equipo tiene 12 o 13 años, sin salir campeón, sin ganar una copa, así que, apriétate los pantalones, y hay que salir campeones sí o sí, porque si no, nos votan a todos. Bueno, imagínate. Y bueno, gracias a Dios, esa apertura, es que era, era un equipo nuevo también, porque había jugadores que recién llegaban, eh, y en la apertura, pues costó engranarnos un poco, pero ya en el clausura, el equipo fue imparable, logrando, eh, ganando el campeonato, clausura, y posteriormente la estrella, ¿no? Porque, ojo, hay un detalle que no lo he mencionado, los números nos dicen que Manuel Sánchez, tuvo con el equipo deportivo Táchira, 194 partidos, y que es, detrás, Daniel Frankovic, el portero con mayor número de partidos en el equipo deportivo Táchira, hasta el momento de, de tu retiro, eso hablaba de, de un hombre que, bueno, que tenía muchísima calidad, o que tuvo mucha calidad al momento de su retiro, pero que se retira, y Daniel Frankovic, con dos estrellas en su camiseta, dos estrellas aurinegras, ese primer campeonato tuyo, ese año tan especial. Sí, bueno, este, como te comentaba, eh, lo que me dice Carlos Maldonado, llegar para mí fue, impresionante, eh, yo, dije, aquí hay que salir campeones, aquí tengo que andar bien, sí o sí, tengo que responder, me mentalicé, me enfoqué, ya sabía lo que se venía, porque el equipo venía de, de estar en Caracas, y de que, eh, tuviera, creo que, 12 años sin, sin ganar una copa, un título, entonces, creo que a nivel grupal, también nos, nos enfocamos, eh, nos pusimos ese objetivo claro, de, de ser campeones, ya en el clausura, cuando el equipo agarró ritmo, era imparable, eh, me acuerdo de esos, 10 o 12, llenos consecutivos, eh, donde se ganaron, donde empezamos ya, en los primeros puestos, a mantenernos de primero, eh, hasta, hasta el final que, que logramos, ganarle el clausura ya al Aragua, y posteriormente al, al, al Caracas Fútbol Club, para mí, me saqué una, un peso de encima, porque, porque, el primer año, eh, después de tantos años, de que el equipo no saliera campeón, y todo lo que se había generado, con Carlitos, y toda esa situación, pues, lograr salir campeón, era una satisfacción, para mí, una alegría, lo que se vive en Pueblo Nuevo, cuando uno sale campeón, es inigualable, Carlos, la verdad que sí. Bueno, recordemos que está, el último campeonato, la quinta estrella, para ese momento, puede venir año 2000, es decir, que habían pasado, ocho años, realmente, para esa estrella, que ustedes consiguieron, que fue la número seis, de ese grupo, Manuel, que tuviste en el Camerino, ¿qué recuerdos tienes? ¿Quién era el, el más dicharachero, de tus compañeros, de ese plantel, con Carlos Maldonado, 2007, 2008, ¿cuál era el ambiente, que se manejaba allí dentro? Era un grupo muy, era un grupo muy unido, había mucha juventud, conjuntamente con jugadores, de jerarquía, pero siempre recuerdo, que el más, bromista, mi gran amigo, el Patón González, cuando no él, con sus, con sus bromas, me acuerdo, que estaba llegando, en ese año, llegó también, Tomás Rincón, jovencito, llegó Luis Manuel Seijas, entonces, Patón agarraba, todos esos muchachos jóvenes, y los volvía a triza, con sus bromas, y su, su payasada, pero si, el Patón, era el más, el más desordenado del grupo, Ángel Barrueta, nos pregunta, sobre los penales, que no olvides los penales, me dice Carlos, no olvides los penales, importantes, que detuvo Manuel, eh, ¿cuáles recuerdas, Manuel? Penales que, que tú dices, mira, no sé cómo lo tapé, o, o te dejaron marcado también, me dejaron marcado, los de esa copa, libertadores del 2004, donde logró sacarle, dos penales, a libertad de Paraguay, uno en San Cristóbal, y otro allá, en Paraguay, eh, el de San Cristóbal, después de un, lamentable error mío, un accidente, pita en penal, y logro sacarlo, imagínate, porque, creo que, en ese penal, se nos, se nos iban arriba, o nos iban a empatar, logro sacarlo, una gran alegría, y después, en Paraguay igual, porque en Paraguay, eh, sacamos un resultado positivo, nos pitan un penal, y también, eh, gracias a Dios, logro sacarlo, para, eh, seguir sumando, porque, ahí todavía no habíamos pasado, a octavos de final, y ese partido, nos ayuda a sumar, para, posteriormente, clasificar a octavos de final, malo, hablemos ahora, de tu segunda estrella, nos adelantamos, un poquito, con el paso del tiempo, llega Jorge Luis Pinto, el equipo deportivo Táchira, y, el equipo logra, conseguir, otra estrella, y otra vez, tú estabas ahí, Sí, bueno, Carlos, cada estrella, es especial, ¿no? Tiene un toque, de, algo especial, eh, aparte de la alegría, que se siente, salir campeón, en, con el deportivo Táchira, y ganar un título, pero cada estrella, tiene algo, un toque, especial, había llegado el profe Pinto, habíamos, ganado la apertura, pero en el clausura, no nos fue tan bien, el equipo cayó, en un bache, de resultados, eh, no nos salían las cosas, veníamos de muchos partidos, jugados, en Copa, en Copa Libertadores, y la verdad que, que esa clausura, lo terminamos, muy regular, ¿no? Pero había un equipo, de mucha experiencia, de mucha jerarquía, donde dijimos, este, la final la tenemos que ganar, sí o sí, ¿por qué? Porque, por lo menos en mi caso, veníamos, lamentablemente, de perder una final, final pasada, con, con el Caracas, y perder otra final, lógicamente, iba a ser un, un fracaso inmenso, para nosotros, por lo menos para mí, y para algunos compañeros, que ya habían, estado en la, en la anterior etapa, con Carlitos, entonces, nos, 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 nos enfocamos, y nos motivamos tanto, para esa final, que, que mira, las cosas salieron, súper bien, el profe Pinto, lógicamente, también planteó, muy bien, esos dos partidos, de la final, contra Zamora, un equipo que venía, en alza, jugando muy bien al fútbol, pero que, fue tanta, la garra que metimos, lo concentrado, que estábamos, las ganas, de ganar otro título, otra estrella, que, que, que de verdad, superamos al Zamora, en esas, en esos dos partidos, de la final, ¿no? Especial, y, y súper contento. Fue Zamora, que estaba jugando muy bien, que lo dirigía, eh, Chuy Vera, que también, en su momento, fue jugador del equipo deportivo, Tachir, incluso, te estuvo dirigiendo, en algún momento, con el carrusel, Taurinegro, esa final, la recuerdo, particularmente, porque, el equipo tenía mucha juventud, también, pero, cuando le preguntaba, a este servidor, al profesor, Juan Pinto, ¿cómo iba a ser, para enfrentar la final? Él dijo, la voy a ganar, con los caballos, con los caballos, y había, incluso, jugadores de experiencia, para ese momento, que tenían, minutos, ya, sumando minutos, en el banco, en la reserva, y los, los puso a jugar, y ganó, en la final, con la gente, de experiencia, con sus caballos. Sí, 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 Carlos, como te dije anteriormente, yo creo que la experiencia, y la jerarquía, de los jugadores, que en ese momento, jugaron esos dos partidos, fue fundamental, sabíamos que Zamora, como tú lo dices, venía de, de hacer un campeonato, prácticamente, que perfecto, jugando muy bien al fútbol, y Pinto, se la jugó, me acuerdo yo que, como tú dices, habían varios jugadores, de experiencia, que están en el banco, pero en los dos partidos, a la final, él decide, meterlos, bueno, plantea sus partidos, para, para, lógicamente, ganar la final, allá, me acuerdo, que allá en Barinas, muchos criticaron, el planteamiento, del profe Pinto, pero, fue un planteamiento, que nos ayudó, a ganar el partido, 1 a 0, mantener el arco, 0, que era importante, en una final, para allá, después, ir a San Cristóbal, y, y jugar, un poco más suelto, buscarlos más, pero sí, creo que, fue fundamental, el grupo de jugadores, de jerarquía, y de experiencia, que jugaron esos dos partidos, para poderle ganar a San Juan. Cuando, cuando, te sientas, a tomarte el café, a tomarte el vino, y, y comienzas a pensar, en tu paso, por el equipo deportivo, Táchira, y comienzas, a, a, a recapitular, a darte cuenta, que ganaste dos estrellas, que tuviste tres torneos cortos, que fuiste, protagonista, de la mejor presentación, de Copa Libertadores, hasta ahora, del equipo, eh, en qué piensas, mirando, Manuel Sanjaos, a Manuel Sanjaos, el portero, cómo te ves? Mira, Carlos, de verdad, que todo, todos esos logros, que, que, que se consiguieron, todos esos campeonatos, lo de Copa Libertadores, eh, ya ahorita retirado, es que uno, se da cuenta, de todo lo que, de todo lo que consiguió, no? Como tú dices, en estos días, en estos días, me llamó un colega, de ahí, de San Cristóbal, y me decía, que estaba, en la historia, del equipo, del Deportivo Táchira, por, por esos cuartos, de final de Copa, por las dos estrellas, por la cantidad de partidos jugados, pero solo ahorita, ya he retirado, es que uno se da cuenta, que en realidad, pues, eh, hizo cosas importantes, por, por la institución, eh, una gran satisfacción, una gran alegría, hablo con, con amigos, constantemente, y, y, y hacemos esos, esos, esos recuerdos, de todo lo que, lo que, viví ahí, en el Deportivo Táchira, para mí, eh, fueron los mejores años, de mi carrera, ahí en San Cristóbal, eh, nunca, nunca voy a olvidar, esos años, todas las anécdotas, y todos los títulos, obtenidos, para mí, son fundamentales, que hoy, ya, eh, más, con más tranquilidad, lo hablo con mi esposa, con mis hijos, le pongo algunos videos, a mis hijos, y, y los ven, entonces, satisfacción total, Carlos. Nos preguntan, que si es verdad, que el profesor Pinto, era muy estricto, con los jugadores, tú, ¿qué le dices a eso? Mil por ciento. Mil por ciento. Sí, era un técnico, sumamente estricto, sumamente estricto, le gusta muchísimo, la disciplina, pero bueno, son, son técnicos, a los cuales uno, se tiene que adaptar, a los cuales uno, tiene que, eh, rendir, son metodologías, y todas son respetables, él le ha dado resultados, de esa manera, y ha ganado cosas así, ganó un título, en Táchira, imagínate, entonces, pues hay que adaptarse, y respetarlas, bueno, aprovechando esto, vamos a hacer un repaso, por los técnicos, pero, eh, ya hablamos de Pinto, ¿tuviste alguna anécdota, en particular, con el profesor Pinto, con su cuerpo técnico? Eh, no, anécdota, anécdota, él, pues bueno, en esa disciplina, y, él era muy, muy estricto, dentro de la cancha, en sus entrenamientos, y afuera de la cancha, era un tipo muy sencillo, le gustaba bromear, hacía sus chistes, entonces, eh, él, yo creo que todo el mundo lo sabe, él llega y dice, si quedamos campeones, Manuel, me corto el bigote, y mira que, mira que cumplió el hombre, se cortó el bigote, y hasta ahora, que lo veo por ahí, no tiene bigote. Ya hablamos un poquito, de César Farías hace rato, pero hablando ya, de ese técnico, ¿qué destacarías tú, de César, de ese que te dirigió, en el 2004, en Táchira? De César, rescato, eh, la garra, que le mete, a todos los entrenamientos, el temperamento, que le mete, en los partidos, eh, le transmite al jugador, mucha valentía, eh, psicológicamente, lo prepara, para enfrentarse, a cualquier rival, de jugarle igual, igual a cualquier rival, entonces, a pesar de que en ese año, era, era muy joven, el hombre, de verdad, respondió, y supo manejar el grupo, como, como te dije, había un grupo, de jugadores, de mucha jerarquía, y de verdad que César, en ese sentido, me, a mí me, me impresionó, porque pensé que su juventud, le iba a afectar, y no fue así. Carlos Maldonado, ganaste una estrella con él, te trajo para, para ese torneo, tan importante, te puso, entre comillas, que si no ganaba nada, los corríe, entre tantas cosas, que podemos hablar, de Carlos Maldonado, que tiene, por supuesto, su momento serio, y su momento también, de bromas, que podemos decirte, de Carlitos, que tú sabes, que es, una estrella, aquí, en el fútbol tachirense. Sí, mira, Carlitos lo tuve, en el Unión Atlético Maracaibo, de FEDES, en Táchira, es un técnico, que es, mucho más amigo, del jugador, conversa, mucho, con el jugador, le da plena, confianza al jugador, un poquito más liberal, si se puede decir así, pero que tiene un manejo, de grupo muy bueno, y eso lo ha ayudado, en todos los, corneos que ha ganado, porque Carlitos Maldonado, es un técnico, sumamente exitoso, y lo ha demostrado, en el fútbol venezolano. Otro técnico, que tuviste en Táchira, que no sé, si lo tuviste una vez, dos veces, tres veces, porque, bueno, en su momento, era que llegaba, como el apagafuego, surgió un problema, ahí estaba dispuesto, estaba trabajando, con las menores, o estaba en la segunda, que es Manolo Contreras, también lo tuviste a tu lado. Sí, lo tuve muy poco, porque cuando él llega, llega es como interino, y cuando él llega, yo ya estaba, en los últimos meses, con Táchira, pero me pareció, una excelente persona, muy social, habla mucho, también con el jugador, lo enseña mucho, porque es un maestro, y un teórico, impresionante, que sabe muchísimo, de fútbol, que transmite, todos esos conocimientos, al jugador, y en ese poco tiempo, me pareció, una persona, bastante correcta, muy amigable, muy social, y bueno, como te dije, estuve muy poco tiempo, ahí, conociéndolo, pues. Llegó también, en su momento, con un bonito proyecto, lo habías tenido de compañero, los números, lo tuviste de compañero, paisano tuyo, merideño, Chuy Vera. Sí, a Chuy lo tuve de compañero, en estudiantes, lo tuve de compañero, en la selección nacional, como técnico, ahí le había ido muy bien, le había ido muy bien, en Zamora, sacándolo campeón, tenía una metodología buena, importante, pero que ahí en Táchira, lamentablemente, pues, no le, no, no le, no le fue bien, pues, no le salieron los resultados, no se le dieron los resultados, entonces, también duró muy poco, pero es una persona, me parece bastante educada, muy, muy, muy buen técnico, y que bueno, que por cosas del fútbol, ahí en Táchira, pues, no se le dieron las cosas, y tuvo que, tuvo que salir. Bueno, me disculpa Manuel, que tuvimos un cambio de luz, en este momento, pero es que se ha cortado, el fluido eléctrico, en mi zona, y bueno, estamos trabajando, con el sistema de emergencia, que habíamos previsto, por fortuna, seguimos al aire, conversando contigo, me faltaba preguntarte, sobre Jaime de la Pava, con de la Pava, creo que fue el único técnico, que no tuve mucha, mucha relación, en el tiempo que él llega, ya el equipo, venía con algunos resultados, bastante malos, había tenido un bajón, ya de un año, año y medio seguido, después de Chuy, después de Manolo, y llega Jaime de la Pava, y ya pues, había como, como una cierta, molestia, de la fanaticada, de los medios de comunicación, entonces, en esa época, yo ya, o ya veníamos, teniendo problemas, que, que los grandes, que ya no dan, que se tienen que ir, entonces, ese fue el año, que yo había sido, salir de Táchira, a Jaime de la Pava, lo tuve alrededor de, tres o cuatro meses, pero en esos cuatro meses, por todo este tipo de problemas, inconvenientes, que, que se estaban generando, en el equipo, y, y dentro del, del camerino, y dentro de la institución, yo decido operarme, la rodilla, y, y casi no tuve, relación, ni comunicación con él, hasta que, bueno, ya me tocó salir del equipo, Carlos. Bueno, bonitos recuerdos, de todas formas, ¿no? Este resumen, que hemos hecho, del equipo deportivo Táchira, Manuel Sanjaos, vistiendo la orinegra, ¿qué está haciendo hoy día? Me preguntan muchísimo, ¿qué está haciendo hoy día? Para quienes no tienen la información, Manuel Sanjaos, ¿con quién está? Bueno, Carlos, este, estoy actualmente, en Ecuador, en, en Quito, equipo de la Universidad Católica, de primera división, soy el preparador de arqueros, de, del cuerpo técnico, de Sachi Escobar, técnico que estuvo en Táchira, también, en el 2017, y yo fui parte de ese cuerpo técnico. Ah, porque de eso, no habíamos hablado, Sí, sí, entonces, pues, después que estuvimos, que estuvimos ahí en Táchira, en el 2017, hubo una, una muy buena relación, y el profe Sachi, pues, decide traerme, a, a integrar el cuerpo técnico, él acá, en la Universidad Católica. Yo, después que me retiré, pues, hice mis, mis, mis estudios, me actualicé, estudié, para, para ser preparador de arqueros, gracias a Dios, me ha ido bien, y bueno, hoy en día, acá en Quito, en la Universidad Católica, trabajando, nos ha ido bastante bien, ya tengo dos años acá, hemos, hecho cosas importantes, en este proyecto, en este club, así que bueno, por ahora acá, contento, satisfecho, con la familia, tranquilo, y esperar a ver, qué pasa, en los próximos días. Bueno, a quienes nos ven, les, me presento las excusas, por el cambio de iluminación, en el sistema de emergencia, estaba previsto, en esta zona, que la luz, la tendríamos, de tres, al nueve de la noche, pero, bueno, la hemos perdido, pero aquí continuamos, con Manuel Sanjaos, un detalle, que habíamos pasado, por alto, era su paso, como preparador de porteros, con el grupo, de Santiago Escobar, en el equipo, deportivo Táchira, Manuel, importante hablar, de la actualidad del equipo, sigues al equipo, estás pendiente del equipo, viste su actuación, del campeonato pasado, y otra cosa, que me preguntan muchísimo, vemos ayer, la interacción, de las personas, que nos ven, tu texto, sobre Juan Domingo, Torizano, bueno, lo primero, que me dices, Carlos, sí, cómo no voy a estar pendiente, del equipo, imposible, siempre estoy pendiente, siempre estoy metido, en las redes, observando, los partidos, los resultados, cómo le fue, cada partido, cada fin de semana, siempre estoy pendiente, del equipo, sobre Juan Domingo, Torizano, me parece, un técnico joven, muy capacitado, con mucha proyección, es un técnico ganador, porque lo ha demostrado, en los equipos, que ha dirigido, en Carabobo, en Mineros, siempre, desde que, lo conozco yo, que es, director técnico, ha peleado campeonatos, ha estado muy cerca, de obtener títulos, si mal no recuerdo, el Minero, ganó una Copa Venezuela, algo así, y me parece, un técnico joven, y muy capacitado, de verdad, espero, que ahí, en Táchira, ratifique el nivel, que le logren, salir las cosas, el campeonato pasado, estuvo muy cerca, de llevar nuevamente, a Táchira, un título, lamentablemente, por cosas, del fútbol, pues no se pudo, pero, creo que es, el indicado, en estos momentos, para, para dirigir Táchira. Si te digo, San Cristóbal, si te digo, Táchira, hablando del Estado, si te digo, su gente. Mira, este, Carlos, primero, imagínate, lo bien, que me sentía, yo en San Cristóbal, y en el Estado, Táchira, que me radiqué ahí, tengo mi casa, en San Cristóbal, este, todos los años, todas las cosas buenas, exitosas, que viví ahí, también, tiene que ver, mucho la gente, el respeto, de la afición, que para mí, es la mejor afición, del país, porque lo viví, porque lo puedo decir, con base, así que, contento, por todo ese respeto, que hubo hacia mí, toda la gente, todo el cariño, los amigos, que tengo, y vuelvo y te repito, me radiqué en San Cristóbal. El Táchira, ya ampliando un poquito, ¿te dio tiempo, te daba tiempo, de hacer turismo, de vez en cuando? Sí, de vez en cuando, hacía turismo, salía, conocía, tú sabes, que uno como jugador, a veces no tiene ese tiempo, para disfrutar, para salir, pero sí, conocí, muchísimas cosas, del Estado, un Estado, bastante hermoso, bonito, turístico, y una de las, de las cosas, por la cual me quedé, porque, a mi señora, le gustó muchísimo, también, San Cristóbal, y bueno, tú sabes que, que, que la, la esposa, a veces, la que, la que manda, sí, la que manda, ay, sí, sí, Manuel, tuviste algún compañero, tuviste algún compañero, en Táchira, de los experimentados, que hayas considerado, que uno, dos, tres compañeros, que consideres, que te marcaron, que te enseñaron, que te dieron una guía, que te hacía falta, en Táchira, tuve muchísimos, compañeros, en, siempre dejaban ejemplos, el patoncito, a pesar de, de que a veces, molestaba muchísimo, cuando se ponía a serio, era un tipo, que, que hablaba, cosas puntuales, que lo aconsejaba, mucho a uno, porque él era, mucho mayor que yo, tuve a, Lucas Ubalio, que, que fue un ejemplo, para mí, de lucha, de trabajo, de constancia, un tipo muy, un caballero, dentro de la cancha, bueno, tuve al zurdo, Rojas, fueron varios, compañeros, y jugadores, que de una u otra manera, cualquier consejo, cualquier, situación, que uno, por ahí, necesitara, a pesar de ser, uno mayor o menor, pero, pero fueron jugadores, que a uno lo marcaron, Sergio Herrera, lo arranca Herrera, un profesional, a carta cabal, o sea, hubieron muchísimos, muchísimos compañeros, que, que a mí, me aconsejaron muchísimo, y me dejaron muchas enseñanzas, tú tienes varias estrellas, en tu palmarés, pero, ser campeón con Táchira, ¿qué es? Carlos, ser campeón con Táchira, lo máximo, respetando a los otros clubes, donde logré también salir campeón, porque, logré salir campeón, con varios equipos, pero, lo que se siente, la alegría, la satisfacción, de salir campeón, con Táchira, con esa camiseta, en ese estado, con ese ambiente, es lo máximo, y lo más bonito, que le puede pasar a uno, como futbolista, ver ese estadio lleno, en cada final, y, obtener los títulos, que se obtuvieron ahí, lo que se vive, la verdad, que, que eso, es impresionante, para uno, inolvidable, y, y, lo mejor, que uno le puede pasar, es, quedar campeón, con, con el aurinero. A esta hora, suponte que, Manuel Sánchez, está, en medio, de la cancha, de Pueblo Nuevo, que el estadio, está lleno, y tiene que hablar, con la fanaticada, ya retirado, que les diría, primero que nada, le daría las gracias, le daría las gracias, porque la verdad, fueron, seis o siete años, de, que jugué, en ese, en ese equipo, la afición conmigo, se portó a la altura, se portó a la altura, siempre un respeto, hacia mi persona, grandísimo, así que, le, 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 le daría las gracias, le daría las gracias, por todas esas cosas, hermosas, que, que me hicieron vivir, en San Cristóbal, esos llenos, espectaculares, esos partidos, uno sale a la calle, y es impresionante, el cariño, y el afecto, el aprecio, que le tienen a uno, cuando uno está, en la calle, entonces, si me tocaría, hoy, pararme en el medio, del vuelo nuevo, del estadio, le diría, que, que muchísimas gracias, por todo, ¿cuántos hijos, Manuel? Tengo tres hijos, varones todos, tres hijos, ¿cuántos matrimonios, dos, dos, un poquito de parándula, dos matrimonios, tres hijos, uno de ellos, portero, los otros dos, ¿qué hacen? Los otros dos, están pequeños, todavía, uno tiene, diez años, el otro tiene siete, el de diez años, es arquero, también, muchísimas condiciones, al igual que el mayor, que ya es profesional, y el chiquitico, bueno, el chiquito, todavía no sé qué va a ser, esperemos a ver, que le guste el fútbol. Al mayor, a Manuel, lo vimos contigo, muchas veces, en la cancha alterna, en el estadio, por lo nuevo, no nos imaginábamos, que ese pequeñín, se iba a convertir, en otro gigante, y que también, porque en su momento, defendió los colores, del equipo deportivo, Tachi. Sí, sí, siempre, desde pequeño, lo llevaba al estadio, lo llevaba a los entrenamientos, lo llevaba a las concentraciones, algunos viajes, que por ahí, me permitían, y bueno, le gustó el puesto, tiene muchas condiciones, se fue formando, en sus categorías menores, a Tachi, la llegó a los quince años, y de ahí en adelante, estuvo en el equipo, hasta, hasta el año pasado, que deciden prestarlo, a Trujellanos, pero él aún, sigue siendo, ficha del deportivo Tachi. ¿Qué te tuvo tanto tiempo, como porteo, como futbolista profesional, qué te mantuvo allí, las ganas, la necesidad económica, de llegar a un, un salario bueno, muy bueno, como el de un futbolista, bueno, en algunos casos, ¿no? el trabajo como tal, la pasión, la diversión, ¿qué te mantuvo tanto tiempo, como futbolista profesional? Carlos, yo creo que fue, de todo un poquito, ¿no? A los inicios, cuando debuté, yo vengo de una familia, clase media, baja, y, y el fútbol, yo decía que, con el fútbol, yo tenía que, ayudar a mi mamá, ayudar a mi familia, de ahí en adelante, lógicamente, el trabajo, el sacrificio, pero por eso mismo, ¿no? Porque, quería trascender, quería, ayudar a mi familia, quería tener mi, mi casa, quería, tener una estabilidad, a nivel personal, a nivel deportivo, y todo eso, me lo fui, este, metiendo en mi cabeza, después, lógicamente, el trabajo, constante, el trabajo diario, la humildad, el sacrificio, porque, la carrera de futbolista, no es fácil, gracias a Dios, me fueron saliendo, las cosas, fueron, fui calando, en, en mejores equipos, logré llegar, a la selección nacional, yo creo que, tuve una carrera, exitosa, pero siempre, pensando, en ayudar a mi familia, en que, en que este deporte, y te calé. Bueno Manuel, de verdad que, súper agradecido contigo, se nos hizo corto el tiempo, para conversar, con Manuel Sanjaus, dos estrellas, con el equipo deportivo Táchira, seis temporadas, con el carrusel aurinegro, detrás de Daniel Francovi, el portero, que más, participaciones, ha, ha tenido, con el, equipo, muy agradecido, no en nombre mío, sino en nombre, de toda la fanaticada, del equipo deportivo Táchira, por supuesto, de nuestro departamento de prensa, de su junta directiva, que, hemos estado muy pendientes, de los ex jugadores, de las estrellas, de los protagonistas, porque esta es una, una sección, un programa que se llama, protagonistas aurinegros, y tú, eres uno de esos protagonistas, que dejó la huella, en el equipo deportivo Táchira, Manuel, muchas gracias. Bueno, Carlos, de verdad, agradecerte a ti, por la entrevista, muchas gracias a ti, gracias a toda esa afición, del deportivo Táchira, la cual respeto mucho, siempre lo voy a tener, en mi corazón, me acuerdo, un partido, donde, eh, antes de ganar, la, la, el título, con Carlos Maldonado, un clásico, con estudiantes, que, que un día antes, falleció mi hija, y, decidimos, decidimos, entre los dos, eh, que jugara ese partido, y la verdad, ese partido, la gente se portó a la altura, conmigo, un lleno total, eh, el apoyo fue incondicional, de, 40, 45 mil personas, la semana posterior, eso nunca lo voy a olvidar, Carlos, es imposible olvidarlo, agradecerle a toda la gente, de verdad, a toda esa afición, siempre los voy a recordar, eh, todo lo que, lo que se hizo, lo que me apoyaron, así que, agradecido contigo, por la entrevista, y, y, nuevamente, un gran abrazo, y un gran saludo a todos. Protagonistas, Sabri Negros, ustedes también han sido protagonistas, Manuel sigue allí, esperando nuestra despedida, y nosotros queremos, delante de él, agradecerle a toda la gente, que nos ha escrito, desde todas partes del mundo, que está pendiente, de este Instagram Live, de verdad, que ha sido el estreno, de protagonistas, Sabri Negros, y lo hemos hecho, nada más, y nada menos, que con el grandote, de la partida, con Manuel Sanjaus, uno de los, que dejó, sin duda, su huella, imburrable, en la historia, del Deportivo Táchira, con Manuel Sanjaus, nos despedimos, gracias a ustedes, pendientes, de una próxima emisión, de Protagonistas, Sabri Negros.